Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar uno de los barrios más turísticos acá en Buenos Aires, así que acompáñenme. Recoleta es un céntrico barrio residencial de Buenos Aires. Se diferencia de los demás barrios de Buenos Aires por su arquitectura y el carácter aristocrático de sus residencias, rodeadas por espléndidos jardines y plazas. Además, es conocido por su estilo París. Es un barrio donde puedes encontrar muchas expresiones de arte donde sea que mires. Al fondo podemos observar que se encuentra la iglesia de Nuestra Señora del Pilar, declarada Monumento Histórico Nacional en 1942. Ahora vamos a adentrarnos a la Feria de Recoleta, que es una de las más grandes y es un lugar ideal para comprar regalos y recuerdos. Esta feria está llena de artesanías y cosas propias de Argentina. Podremos encontrar artesanías de cuero, de plata, manualidades y el infaltable mate argentino. Como podrán darse cuenta, podrán encontrar una variedad de cosas asombrosas aquí. Es muy tradicional reunirse al aire libre y pasar el tiempo en espacios abiertos. Los fines de semana, miles de personas buscan disfrutar del sol y de los espacios verdes de Buenos Aires, incluyendo esta plaza que se encuentra en Recoleta. Como bien saben, el mate es el protagonista de las salidas al aire libre. En todos los parques y plazas, familias portan sus equipos de mate y acompañan con tortas o bizcochitos. Ahora sí, acompáñenme a conocer el Centro Cultural de Recoleta, que es un espacio vivo y participativo para los jóvenes y para todos los turistas. Lo que más me gusta de este lugar es que impulsa los movimientos artísticos del país. Hay salas permanentes dedicadas a los adolescentes, al hip hop, al dibujo, una zona de estudio, un espacio de ocio y recreación, un bar y muchas cosas más. A mi parecer, es un súper lugar para poder reunirte con tus amigos, tomar unos mates y estudiar. Y como verán, diferentes tipos de artistas exponen sus obras maravillosas. El Centro Cultural no solo proporciona beneficios funcionales al crear espacios útiles, sino que también sirve como escaparate de los valores de la comunidad, cuyo patrimonio cultural puede ser integrador. Y bueno, como podemos observar, las obras que hay son espectaculares. Y por acá les dejo un dato muy importante. Si ustedes quieren hacer sus rutinas de entrenamiento o de baile, el centro pone el lugar a tu disposición. Si seguimos caminando por Avenida Libertador y nos alejamos un poco del Centro Cultural de Recoleta y su feria, podremos apreciar la Facultad de Derecho, que es una de las 13 facultades que tiene la UBA. Y si miramos con atención, podremos ver la Floralis Genérica, que es una escultura metálica situada en la plaza muy característica de aquí. Después de haber recorrido estos lugares característicos y quieren seguir con la increíble travesía, pues Recoleta enciende sus luces y puedes disfrutar de sus diferentes bares y restaurantes. Tienen una amplia oferta gastronómica y la atención es increíble. Así que si estás pensando en viajar a Buenos Aires, no puedes dejar de visitar este hermoso barrio. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya servido este video para conocer un poco de Buenos Aires. Y recuerda que si estás interesado en venir a estudiar a Argentina, Time for Argentina te ayuda en todo tu proceso. ¡Chao! ¡Gracias!